Mujeres, ¿cómo están? Bueno, vamos a, ¿qué número es el día de hoy? Día 29 del reto de 45 días. Estamos ya en el día 29. Hemos aprendido bastante. Hemos aprendido bastante en este reto. Bueno, ¿cuál es el título del taller de hoy? El título es La Mujer del Futuro se transforma en lo que haces diariamente. Entonces, nosotros cuando empezamos a educarnos y empezamos a entender, y digamos, el problema es no entiendo a los hombres, ellos son, su cerebro es diferente. Pero cuando yo empiezo a educarme, todos los días voy aprendiendo algo nuevo, voy aprendiendo algo diferente, voy transformando mi mente. Entonces, nosotros nos convertimos en lo que vamos haciendo diariamente. Y hay una cosa que es muy importante y es como aprender a disfrutar el proceso. No es, ay, ¿cuándo llegaría a entender a este hombre? No, no es, no se trata de cuándo llegaría a entender a este hombre. Se trata de aprender algo hoy, practicarlo hoy. Y cada día vienen nuevos aprendizajes porque lo mejor de todo es que cada día nosotros sabemos que transformamos la realidad a través de la renovación de la mente. Oiga, escriba eso, que eso es muy importante. Transformas tu realidad a través de la renovación de tu mente. Tú renuevas tu mente y tú transformas la realidad. Y cuando lo haces, en la rutina diaria. El secreto, muchachas, está en la rutina diaria. Hoy es mi día. Ya me voy a desconectar de todo lo anterior. Voy a vivir el día de hoy con una proyección. Y también voy a vivir el día de hoy liberando a la niña del pasado. Muchachas, esa niña no nos deja en... Ay, Dios mío, es que esa niña del pasado es tan importante. Es tan importante traerla. Por eso es que esta escuela es cuántica. ¿Por qué es cuántica? Porque traemos a la niña que tenemos en el pasado. Esa niña patalituda. Esa niña que rechazaron. Esa niña que la maltrataron. Esa niña que sufrió. La traemos. Nosotras que ya somos adultas. Vamos, la traemos. Y le decimos, venga, que usted está conmigo. Y la trae al presente para poder crear a la mujer del futuro. A esa idea que usted tiene en el futuro. Pero, obviamente, es todo un proceso. Entonces, vamos a trabajar esa parte hoy. Bueno, en este momento, ¿me cuentan quién anda por aquí? Ah, ya me salió la URL que no me había salido. Si me ayudan a compartir el video. Hola, ¿cómo están? Mujeres, Marina, aquí estamos. Ya empezó la clase. Por favor, me pasan el link. Muchachas, ustedes pueden encontrar el link aquí en la página de Facebook de María Inelda Cardona. Ahí está el link. Y le pueden suscribir a las notificaciones para que les llegue esa clase. Les llegue la notificación. Pero, bueno, ya igual se los acabé de pasar aquí al grupo privado de la Escuela Cuántica. Hola, Marina, ¿cómo estás? Se me fue la voz como un gallito. Bueno, vamos a hacer este taller. Voy a retomar otra vez la lectura. Y vamos a ver qué nos trae esta lectura hoy para que nosotros vamos a trabajar. Estábamos haciendo un ejemplo. ¿Sí se acuerdan del ejemplo que estábamos haciendo? Esperen un momentico, a ver, porque es que no me acuerdo. Ah, ok. Mira esto qué tan interesante. La mujer del futuro sabe que ella va dejando puntadas, piezas, que con el tiempo vamos entendiendo y vamos relacionando. Mujeres, miren, cuando usted estaba pequeña, que usted sufrió, que usted tiene, digamos, usted tiene un problema, nosotros tenemos aquí un sistema. Ese sistema, un sistema. Y ese sistema, nosotros tenemos un sistema. Y ese sistema es que cuando estábamos niñas, cuando estábamos niñas, el sistema es ir al pasado. Yo voy al pasado. Miren, a ver si lo dibujo de esta manera. Ok. Voy, el sistema es, yo estoy hoy aquí. Hoy, hoy estoy acá. ¿Cuál es el sistema? El sistema es que hoy yo voy, viajo al pasado. Pero, ¿cómo viajo al pasado? Viajo en mi mente, porque nosotros, los seres humanos, podemos hacer viajes cuánticos. Podemos viajar al pasado. Viajar al pasado y traer la niña que tiene ese dolor. Pero es importante que sepas cuál es el dolor que tiene esa niña. Por ejemplo, hay niñas que fueron rechazadas, hay niñas que fueron ignoradas, hay niñas que fueron abusadas, hay niñas que fueron maltratadas, hay niñas que la mamá no las quiso, hay niñas que les hace falta amor. Déjenme un segundito, yo me quito esa chaqueta que ya me dio calor. Esperen un momento. Me dio calor. La voy a poner acá. Ok. Entonces, yo voy al, el sistema es, hoy estoy acá, yo estoy acá, este es mi hoy. Pero yo voy al pasado en mi imaginación y voy a identificar cuál es ese, digamos, ese problema que me tiene atada, que me tiene anclada. Es como ir al pasado y voy a dibujar un ancla. Un ancla. Entonces, yo voy al pasado y en ese pasado hay un ancla, hay algo que me tiene aferrada y resulta que nosotros, si no solucionamos esta ancla, esta ancla tiene, está amarrada, como con una cadena, en lo profundo y en lo profundo de la profundidad. Y entonces aquí hay una niña que no, no, es pataletuda. Llorona. Rabiosa. Miedosa. Que no nos deja, no nos deja, no nos deja. Es como si nos agarrara de la falda. Ustedes han tenido, hola Berta, ¿cómo estás? Ustedes han tenido, muchachas, ustedes tienen niños o tienen nietos o tienen primos, sobrinos, niños pequeñitos que se pegan de la falda a la mamá. No, 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 no. No. Y hacen una pataleta. Así somos nosotras mismas. Y tenemos una niña anclada, perdida en el laberinto del pasado, que no nos deja actuar en el día de hoy. Y resulta que la mujer del futuro sabe que el futuro lo crea si trabaja el día de hoy. Pero es que esta niña no deja tomar acción. Te tiene frenada, te tiene, ¿sabe usted qué se está diciendo en este momento? Es que esas metas que usted puso a principio de año no son para usted. ¿Cuánto le ha puesto que usted está pensando que esa meta no es para usted y que no todas tenemos el mismo, la misma vida y que lo más seguro es que María Inmeda sí lo puede hacer, pero yo no, y usted ya se quitó de ahí, usted ya se bajó del bus, muchachas. No se baje del bus. Vamos en un bus, bueno, póngale pues, vamos en una nave. Vamos en una nave cuántica. No te bajes, por favor. O sea, yo ya siento que van 17 días del mes de noviembre y yo ya he visto que más de una se ha bajado de la nave. Y esta es una nave cuántica, muchachas. Esta es una nave cuántica y te bajaste porque esa niña pataletuda te está haciendo bajar de la nave. Pregunto, ¿quién siente que se está bajando de esa nave? ¿Quién siente que se está bajando de la nave? Necesito que trabajemos, por favor, esta parte porque la verdad, muchachas, uno se transforma. Yo me he dado cuenta que hace cinco años yo no era ni la mitad de lo que ahora soy. Y la gente que me conoce lo ha visto y ha visto el cambio. ¿Por qué? Porque yo me he ido transformando día con día. Y me voy entrenando y voy aprendiendo. Y cada día me siento con más entendimiento. Cada día me siento más liberada. Cada día voy encontrando anclas, cadenas que he ido rompiendo. Nosotros somos como una cebolla que tiene capas. Y cada día se vuelve más cristalino. Y llega un momento en que uno vive... Ayer tuve un ataque interno de oscuridad. Me veía en la oscuridad, en las tinieblas. Pero ya viajo muy rápido. Yo ya soy cuántica. Ya mi mente va. Hay un sistema. Aplico el sistema. Anoche aplicamos un sistema en el Mastermind. Hay un sistema de pensamiento. Hay un sistema de pensamiento que lo aplicamos. Y vamos al pasado y miramos... Ay, muchachas, tengo un ruido que me molesta. Deme en un segundito. Yo le digo a mi niña que tranquila, que eso no la va a afectar. Tranquila. Tranquila mi niña, no se me preocupe. Esta niña que yo tengo, que quiere que todo sea perfecto, que no hayan interrupciones, que no haya ruido. Esa niña, esa soy yo, con una niña que es exigente. Y entonces cuando yo escucho que hay ruidos y cuando siento interrupciones, me provoca como... Como decir, ay Dios mío, ya, me desconcentré. Me acabé de desconcentrar. Pero la vida no es perfecta. Entonces, ¿cuál es el sistema? El sistema es ese que estoy usando en este momento. Hoy, en este preciso momento, voy a usar el sistema. Me acabé de dar cuenta, me acabé de ver que me salí y me desenfoqué. Entonces, yo voy al pasado y encuentro una niña que es muy exigente, porque a ella cuando estaba pequeñita le exigían mucho. Y entonces, la mamá ya no existe, el que le exigía ya no existe, pero ella se quedó con ese programa de exigencia. Entonces, viajo al pasado en esa máquina cuántica, en esa imaginación, en ese voy al pasado y traigo a la niña y le digo, tranquila, y la traigo aquí. Entonces, ¿cuál es el sistema que estamos usando? Viajar en la nave cuántica. Hagamos una nave acá. Hagamos una nave. Voy a hacer una nave cuántica. Esperen un momentico. Una nave. Ay, ¿dónde está una nave? Necesito ver una nave por aquí, una imagen. Muchachas, tengo calor. Me dio calor. Eh, 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 eh. Ay, no, no la encuentro. En fin. Pero mirad que se me hizo mis colores, mis colores, mis colores, mis colores, mis colores. Se me perdieron, muchachas. Ok. Vamos a montarnos en la nave. Entonces, tenemos una nave cuántica. Ok. Mira. Oiga, usted se siente que se está bajando de la nave. Se están quitando y apenas van cató. Diecisiete. Oye, es que diecisiete de enero. Y ya se están bajando de la nave. Y ya están diciendo, ay, esas bobadas de esas metas. No, lo que pasa es que yo todavía no estoy lista. Yo creo que me estoy colocando metas muy altas. No, es que eso no es para usted. Eso era lo que le decían a usted cuando era chiquita. Y le decían, es que usted no puede tener esas cosas porque es que ellos son ricos. Y usted es pobre. Es que usted no puede viajar. Porque de dónde va, con qué plata va a viajar. Y usted de dónde va a conseguir. Y no hay clientas. Es que no hay ni una sola clienta. ¿Quién le va a comprar a usted un coaching? ¿Quién le va a comprar un libro? A cincuenta dólares. Esos libros están caros. No, mija, si hay libros de dos dólares. Si hay libros chiviados, yo vendo este libro en cincuenta dólares. ¿Quién le va a comprar a usted un libro en cincuenta dólares? ¿Y quién le va a pagar a usted cien dólares? ¿Usted cobra cien dólares por una hora de coach? ¿Y quién le va a pagar a usted? Sabiendo que hay coaching que cobran diez dólares. Y si no es gratis. ¿En serio? ¿De verdad? Y ese libro usted no lo va a vender. Porque es que cincuenta dólares. ¡Sí! María, ¿y ese libro de qué es? Pues que usted lo cobra por cincuenta dólares. Ni que fuera, pues, de oro. Un libro de cincuenta dólares cuando uno entra a Amazon y compra un libro de diez dólares o va a Google y busca la información. ¿Es que sabe qué? Lo va a decir una cosa. Usted, los libros ya no se usan porque la mayoría de la gente usa audiolibros. Primero. Segundo, ese libro es muy costoso porque usted va a Google y usted busca la información que quiera y la encuentra. Y tercero, usted tampoco va a vender eso porque hay coaching mejores que usted y que cobran más barato que usted. Entonces, usted no va a llegar. ¿Quién me está diciendo eso a mí? Fíjate quién me lo está diciendo. ¿Quién me lo está diciendo? Si no es una vocecita que tengo por aquí de una niña pataletuda de una niña que cuando estaba chiquita le decían que nada se podía hacer donde una niña, donde tiene unos papás que tienen una mentalidad pobre y uno decía, ve, voy a montar un negocio No, montar un negocio No, si ahora todo está carísimo ¿Y quién va a pagar renta? No Oh, ¿y quién va a hacer eso? ¿Quién va a comprar un libro? Imagínese que cuando yo saqué mi primer libro ¿Quieren chisme? ¿Quieren chisme? Voy a contar un chisme Chisme de mi primer libro Maribel, ¿y dónde está eso de que no entiendo a los hombres y mi cerebro es diferente? Porque los hombres, cuando nosotras tenemos sueños al principio no nos creen y la pareja no nos cree y la pareja no nos apoya la pareja no nos apoya y piensan que nosotras estamos locas y piensan que esos libros no sirven para nada y piensan que lo que nosotros estamos haciendo no es y nadie cree en nuestros sueños ¿Por qué? Porque ellos no lo ven ellos no entran a nuestra mente cuántica ellos no entran y fuera de eso nosotros nos proponemos algo a principio del año y el 17 de enero nos estamos bajando de la nave no somos persistentes no tenemos paciencia no perseguimos los sueños sino que nos bajamos nos cuiteamos nos quitamos nos bajamos y decimos ¿no sabe qué? me bajo mejor y se desaparece ya no están viendo el video ya les dio recaída ya dijeron esa rutina diaria es muy aburridora eso no es para mí ya es más aquí están las que no se han bajado de la nave que estás viendo el video pero yo le aseguro que hay más de una que ya se ha salido del grupo no es que yo pensé que era más fácil no es que claro pero ¿sabe quién las bajó de la nave? la niña pataletuda que está anclada en el pasado ustedes no saben que yo no había visto que mi trabajo era servir yo hoy cerraba los ojos y saben yo como me imaginaba pero pregúntenme María Inmeda usted cómo se imaginaba lo voy a dibujar lo voy a dibujar lo voy a dibujar y se lo puedo mostrar pero pregúntenme María Inmeda usted cómo se imagina ay qué hermosura tan lindas yo me las imagino así y yo sé que yo soy eso pero yo no sabía y entonces ¿se acuerdan lo que leía ahorita? cuéntelo 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 hola muchachas vean yo como me imaginaba vean dibujen lo que yo me estoy imaginando pero para poder que ustedes dibujen lo que yo me estoy imaginando usted yo tengo que describir lo que yo me estoy imaginando y quiero ver esos dibujos ahora que me los pasen cuando terminemos miren yo como me imaginaba yo soy una anciana ay yo soy una anciana me voy a llorar me voy a llorar ay muchacha voy a llorar soy una anciana qué hermosura me veo como esa anciana estoy hablando de películas me imagino me imagino yo de anciana y de hecho soy una anciana porque frente a frente a a Luisa frente a a las niñas de 15 años frente a la gente joven yo soy una anciana y me veo me veo anciana no sé por qué me veo anciana con el pelo largo me veo una anciana con el pelo largo con una así me veo y voy como como que digámoslo así voy al pasado y rescato a esas niñas que están enlodadas que están arrastradas que están encadenadas que tienen anclas y voy allá y me meto a lo más profundo y estiro mi mano y las como que las las ayudo y les digo venga venga pase venga trán y las traigo y las pongo aquí y las actualizo cuánticamente y enseguida le digo puede volar ay yo me ay no que emoción que emoción yo no pero antes yo no lo creía tampoco y yo decía uy quien me va a creer a mí esto cuántico parezco loca pero no estoy loca ¿saben por qué no estoy loca? porque ya lo vivo con las con las mujeres y ya yo veo que es verdad antes lo dudaba antes decía pero pero hay que pasar un proceso muchachas o sea yo no llevo dos días acá yo me he expuesto a la crítica me he expuesto a que me digan ella es loca que le va a parar bolas esa vieja no sabe nada esa es una loca que le va a comprar libros a ella mi amor yo vendo los libros a 50 dólares yo los vendo a mí me los compran no te digo que vendo miles de libros no pero yo sé que la mujer del futuro mía si vende miles de libros yo lo sé y yo sé que yo voy a ser una escritora que cuando yo me muera y en la lápida van a decir una gran escritora colombiana murió y no se dio cuenta que ella tenía tanto poder y tanta fama y tanto reconocimiento esa mujer del futuro me está esperando y ya vendo los libros a 50 y yo y yo es que es que si ustedes supieran el trabajo tan hermoso que hacemos en los mastermind muchachas ustedes deberían de darse la oportunidad de entrar a ese mastermind todas nosotras me incluyo tengo una niña perdida en el laberinto del pasado ¿qué hago yo? la traigo todos los días porque yo ya sé el sistema el sistema es ir al pasado mírenla mírenla por favor dibuja esta imagen que yo les estoy mostrando con la mano y que ustedes la pueden dibujar y no les voy a decir qué imagen es ustedes la van a dibujar de acuerdo a lo que están observando en la manera como yo estoy moviendo las manos por favor me van a decir van a escribir no van a escribir me van a poner cuidado no me van a poner cuidado se van a bajar de la nave o no se van a bajar de la nave o continuamos en la nave o qué pero esto es muy importante muchachas mire ayer en el taller en el mastermind que tuvimos ayer muchachas hubo tantas revelaciones pero tantas y yo hoy me sentía yo decía yo si esto fuera una película yo me veo con el pelo largo en anciana es más ya soy una anciana daime ay 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 no se van a poner ya no se van a poner no se van a poner wow muchachas esto es una cosa seria muy seria mucho, mucho, mucho es que es una película me pasa por la cabeza como una película una película donde yo soy esa anciana y voy al pasado de esa niña y me duele ver tanto dolor de tantas niñas que están ancladas, pegadas amarradas con miedo por allá metidas debajo de mesas en una oscuridad que ni se encuentran y saber que yo sé que yo puedo ir allá a ese sitio oscuro y traerlas acá ustedes saben muchachas eso es una bendición y a veces uno no entiende y uno dice no, pero esta loca está llorando esta es una loca no es verdad yo lo vivo todos los días de mi existencia lo vivo y yo me he convertido me he transformado día con día día con día y hoy me puedo ver en el pasado y he crecido he crecido mucho y he entendido esta mujer no tiene nada que ver con esta que está aquí hoy pero nada es nada sin embargo ella me ha ayudado a crear a esta que hay hoy y yo le estoy ayudando a esa que hay allá entonces ¿cuál es la imagen que quiero que dibujes? tú estás aquí hoy en este presente vas en la nave cuántica al pasado vas y sacas la niña no sé ella está por allá más perdida que ni pa' qué ¿qué es lo que yo hago? yo lo que hago es cuánticamente viajo la saco y la traigo miren donde la traje la traje al presente y en el presente esa niña llora esa niña ay me da yo lloro con ellas yo lloro con todas las niñas que encuentro a mí me cuando yo encuentro una niña a mí me da una alegría y yo digo por fin te encontré te saqué te saqué eso es una muchachas ustedes las que han vivido eso ustedes lo han vivido y ustedes saben lo que eso significa ayer lo vi también cierto Luisa que lo vimos es que lo podemos ver lo que pasa es que lo podemos ver porque podemos trabajar tanto tanto esta imaginación que Dios nos dio y esto es un don que Dios nos regaló y y esa niña se ve a ella misma y eso es una cosa eso es una sinceramente eso es una liberación nunca lo había visto de esa manera mire hay unas anclas hay unas cadenas que no dejan y esta niña que hay acá te jala la falda hoy que tú estás en este presente esta niña no te deja avanzar y te jala y está no usted no va a hacer esos retos tan difíciles no usted tómese la tranquila no bájese de la nave bájese no la quiero en esa nave bájese bájese y le hace una pataleta y la del futuro está ahí ah sí sí venga que esto aquí está muy bacano venga que usted es una escritora este libro lo vendí en 10 dólares y este libro lo vendió en 50 mi amor que lo compran sí lo compran sí Luisa lo ha comprado a 50 dólares Ana María lo ha comprado a 50 dólares más de una persona eh Adriana lo ha comprado a 50 dólares Amanda Amanda lo ha comprado a 50 dólares hay más de una persona que tiene este libro y lo compró en 50 dólares y uno dice pero 50 dólares en Colombia es mucha plata y me lo han comprado en Colombia me lo han comprado a valor que lo he vendido que son 50 dólares colombianos entonces cuando yo saqué el libro el primerito que fue este miren este libro nunca leí nunca les he trabajado este libro para ser millonario sirve a millones este libro lo vendí a 10 dólares y no hablo de él y cuando yo saqué mi primer libro más de una persona dijo esos libros no los vende porque esos libros no sirven para nada lo que hay ahí no sirve y más de una persona dijo y me da de escritora y esa de dónde salió usted de escritora no sirve porque ahora ya no se usa ser escritor porque el que es escritor ya Google tumbó a todos los escritores y qué pena me da a mí no me ha tumbado porque es que una cosa es entrar a Google donde toda la información está desorganizada y otra cosa es leer un libro mío que tiene estructura eso es diferente y ya el libro mío ya no vale 10 dólares y saben cuánto saqué el primer libro mío en 99 centavos ustedes si se imaginan yo vender un libro por 99 centavos pero lo hice lo tenía que hacer y ese fue el precio hice un proceso y pagué el precio y hoy por hoy tengo 10 libros y estoy por sacar el próximo libro que dije que lo sacaba el 22 de enero y el 22 de enero lo voy a sacar como esté si tiene 100 hojas con 100 hojas lo voy a sacar ¿por qué? porque si me quedo puliéndolo organizándolo esperando que sea el mejor libro nunca será el mejor libro porque nunca voy a hacer lo que el libro perfecto cada vez voy mejorando entonces ¿cuál fue la imagen? miren yo como vi miren la película que vi esta es una película que me vi en mi mente y esto es como como por aquí a ver yo veo esto es como una 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 nube negra 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 así y entonces yo meto la mano que cosa más linda y saco y saco esa niña de aquí la saco y la paso y la dejo volar porque no se tiene que quedar conmigo porque usted no me tiene que agradecer porque usted no tiene que decir ay Marimelda y glorificame y santificame y gracias Marimelda por haberme sacado del hoyo no no yo ya no tengo que usted no me tiene que dar gracias usted no me tiene que agradecer usted no tiene que rendirse a mis pies usted no me tiene que guardar fidelidad usted no tiene que hacer nada nada y yo eso antes nunca en mi vida se los juro lo había entendido nunca y he acabado grupos por montones yo he hecho no sé cuántos grupos he tenido he tenido miles de miles de grupos yo entro al grupo si le cuento con mis dedos se me acabaría el número de dedos para contar los números de grupos que yo he tenido he tenido infinidad de grupos y todos he dicho como son desagradecidas yo iba las sacaba las ponía a volar y ahora no me agradecen y por eso yo me salía de los grupos y por eso yo terminaba los grupos y por eso yo decía mano de desagradecidas ustedes como son desagradecidas no me reconocieron a mí que yo fui la que la saqué de lodazal y quién es usted y cómo usted se cree entonces hay que hacerle venia pues ok o sea usted es de las que hace un favor para que después le agradezcan y la encaramen allá al pedestal y le pongan así virgen maría ok esperate un momentito que si usted hace un favor y lo voy a decir de una vez y necesito que esto quede bien claro y lo anota escríbalo si usted hace un favor y pide algo a cambio usted no está haciendo un favor ni está haciendo ninguna cosa algo a cambio es agradecimiento yo vendo un libro y usted me paga 50 dólares se acaba la relación emocional contigo y si te regalo un libro porque te lo quise regalar es un regalo y se acaba la conexión emocional contigo usted no me tiene que agradecer el resto de su vida que Maribel la abuela que me sacó de Lodas esa mera programación hizo que yo terminara infinidad de relaciones con clientas que hoy por hoy ya ni me hablan ni están aquí o no sé si de pronto hay alguna de esa época que no creo porque a todas las excluía y decía desagradecidas yo las saqué de Lodas y nadie me agradeció eso decía yo y como he sido yo de buena gente con ella y mira como no no me paga bien es que todas son desagradecidas es que en serio es que son muy desagradecidas a mí ellas no me agradecen nada y entonces hoy por hoy me doy cuenta que eso se llama manipulación si hay alguien en su vida que le hizo un favor escríbalo muchachas por favor necesito que escriban eso si hay alguien en su vida que hoy la está manipulando por el favor que le haya hecho un ejemplo usted fue drogadicta y la sacó de la drogadicción y hoy por hoy la maltrata emocionalmente y usted le tiene que pagar a él el favor el resto de su vida dígale que muchas gracias que hasta luego que esté muy bien pero que él no la va a manipular más y que si él lo hizo lo hizo porque quiso hacerlo y porque era su misión hacerla pero no porque usted le tenga que estar sirviendo a él y cargándolo y montándolo en un pedestal para que sea el rey que le salvó la vida no eso es una manipulación y si te vas te vas a volver a caer no es mentira no crean mentiras los están manipulando y yo me di cuenta que yo no tengo que hacer que ustedes permanezcan conmigo no señora ustedes tienen que ser libres y si hay alguien que las baila saca de acá y las mete en una jaula ojo que esa es una bruja malvada ojo que la saco de un lado para meterlas al otro lado y de eso no se trata se trata de que yo simplemente voy y saco y permito que vuelen y que se vayan y que y que y que huela y que vuelen y que vuelen adicto muy adicto muy adicto y que logren ay me dan me dan ganas de llorar porque no no había visto muchachas honestamente yo no había visto tanta bondad o sea yo no había visto esa bondad es como si fuera otro otro otra dimensión a la que pude entrar y ver que no lo entendía yo decía pero como así yo voy a sacar todas las mujeres de allá yo las tengo que enjaular ay no que que emoción yo estoy muy contenta muy contenta que belleza me voy encontrando con este en vivo marimelda me ha gustado felicidades y bendiciones gracias y si verlo yo pienso que más que glorificarte cada una tenía la responsabilidad de ayudar a otras mujeres y ayudar no pero es que eso es eso es como luisa creo que el día a ver como te digo yo cada uno tiene su tiempo y cada uno tendrá el tiempo que necesite y si esa persona buena y quiere volar y volar y volar y cuando se canse vendrá y descansará mi hombro pero no no puedo retenerla y decirle yo la saco y la saco para que usted haga esto no no puedo condicionar yo creo que que no puedo condicionar yo creo que mi trabajo debe de ser tan 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 sincero cobro si obviamente cobro ¿por qué? porque yo en esta tierra genero unos gastos y en esta tierra se genera una unos costos la impresión del libro genera un costo el tiempo invertido en el libro genera un costo vale 50 dólares y con esos 50 dólares yo pago el internet y con esos 50 dólares pagó los servicios y con esos 50 dólares me compré un café y mantengo una una escuela una estructura pero no me tienes que no te tienes que quedar conmigo no 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 creo que creo que yo yo apenas eso lo pude ver ayer muchachas y la verdad haz el bien y no mires a quien cuando des algo no estés esperando recibir nada a cambio no manipules a una persona porque le prestaste un servicio no manipules a nadie porque le ayudaste no señora yo honestamente me parece que hay que tener muy claro eso y es dejarlos volar que vuelen 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 Dios no nos manipula es que es más Dios no nos manipula Dios dejó que yo por 53 años hiciera lo que me diera la gana y él era ahí a ver esperando cuando Marimel le va a caer el 20 de que ella lo que tenía que hacer era lo que está haciendo en este momento Dios mío pero esta muchacha cuando entenderá y Dios tuvo paciencia y perseverancia y él decía yo sé que ya algún día lo va a entender los tiempos de Dios son perfectos hasta que algún día mírenme aquí ahora es un proceso eso sí es un proceso pero miren qué belleza miren qué hermosura a mí a mí me encanta ¿cómo les parece esto muchachas? totalmente entiendo cada corazón tiene a su manera exactamente hay un nivel superior exactamente exacto es que yo nunca lo había entendido y por eso terminaba los grupos porque yo decía yo les enseño yo les yo les ayudo yo yo les sirvo y les las saco de donde están y se van pero es que esa es la naturaleza del ser humano usted se fue de su casa su mamá la crió y se fue su papá tiene 80 años usted no vive con él mire que mi papá está en Medellín y yo no vivo con él o sea cada uno tiene su propio camino cada uno cada uno tiene su propio destino cada uno tiene su propia experiencia y yo no puedo pretender que yo vaya a sacar a alguien de allá condicionándolo no 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 y no y me niego pero no lo había entendido por eso a lo mejor yo decía ay Dios pero por qué por qué me pasa lo que me pasa porque no había entendido lo que me estoy lo que estoy entendiendo hoy por eso y necesitaba tiempo porque los tiempos de Dios son perfectos porque hay tiempo para todo y de pronto hoy me está cayendo el 20 leyendo este libro que uno deja pistas y entonces hoy me cayó otro 20 porque porque yo me he transformado en lo que he hecho diariamente y ya llevo son 2014 al 2020 ya llevo 6 años de escritora 6 años yo no aparecía ayer y llevo 6 años trabajando 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 y apenas anoche tuve una revelación apenas anoche en el mastermind ustedes no saben lo que yo sentí con ustedes mujeres a mí me es que no sé estoy muy sensible porque era era una una sensación tan divina tan preciosa tan sublime y esta mañana me levanté y todo el día he estado así en este grado de sensibilidad y he estado en esa en una cosa muy sensible y yo qué hermosura qué belleza de anciana qué qué preciosura de anciana la que tengo yo dentro de mí es que es divina no pide nada a cambio nada esa yo no la conocía esa 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 pena apareció pide la venta del libro para ella poder vivir en la tierra en este momento pero no hay nada más a cambio ustedes las muchachas es es que eso es una belleza es difícil de entender si me ha costado 6 años entenderlo pero ya me di cuenta que uno sí se transforma en lo que hace diariamente y yo diariamente hago esto y diariamente hago coach y diariamente hago coach y mientras más entrenamientos hago más comprendo más comprendo y más voy y más voy ampliando mi mente y esta María Imelda no tiene nada que ver con esta que soy hoy nada y esta para ser millonaria sirve a millones pero en esa época no entendía esto era una frase no la entendía no, no la entendía no, no, no no, esta María Imelda se imaginaba que esta esta es la del futuro tan linda ay que belleza muchachas eres una buena una fuente de amor profe ay tan linda oh my god esto solamente lo puede entender el que lo ha vivido el que el que ha vivido esta experiencia de ver a su niña abandonada anclada y ir a ese pasado traerla traerla aquí ponerla acá ir al futuro y conectarse con lo que usted es en esencia y liberar todos esos programas toda esa información que usted tuvo porque nosotros somos una proyección de nuestros padres pero hay un padre más lindo que es Dios lindo hermoso divino que es una fuente de amor incondicional ay no muchachas y enseguida vengo aquí al presente y actúo hoy con esa fe muchachas la verdad estoy muy emocionada ayer estuve en el perfecto infierno y hoy vine a la perfecta luz así soy yo vea yo soy esto yo soy esto voy y vuelvo voy y vuelvo y en la medida en que voy y vuelvo voy evolucionando y voy entendiendo qué hermosura de verdad que es mucho es mucho es mucho es mucho y es muy lindo lo que estoy viviendo miren este libro es muy bonito es muy interesante pero para ser millonario si tengo que servir a millones es una expresión que no entendía pero es que yo soy millonaria cuando voy a esos pozos donde voy porque voy a unos pozos de tinieblas saco a esas muchachitas y las y las es que es una cosa divina no me emocioné me emocioné porque porque lo vivo porque lo vivo todos los días porque anoche lo vivimos en ese mastermind anoche lo vivimos y ustedes fueron testigos muchachas de que si se que si se hace y como decir ah tan bacano somos puentes muchachas somos puentes somos somos medios para 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 ayudarle a acompañar en los procesos pero ninguna se tiene que quedar enjaulada no no quiero ni ni que me suban y entonces me hagan la pancarta a mí me gustaría volver a leer este libro voy a leer voy a abrir miren esta mujer yo la amo pero esta es mi mujer del pasado y esta mujer no tiene nada que ver conmigo y yo no tengo nada que ver con la del futuro porque con esa anciana que la puedo ver ahora oh my god cuando usted se puede ver en el futuro eso eso genera muchachas una emoción como la que me está generando en este momento como esa anciana ay que belleza de anciana si ustedes supieran que anciana más linda es una anciana que les está hablando pero que cosa más hermosa que es puro que no que no pide nada a cambio que es solo entrega y amor y que sabe que ese es su misión y que sabe que ese es su trabajo que belleza eso es hermoso eso es hermoso eso es divino eso es hermoso Elvia hola ¿cómo estás? estoy estoy muy sensible hoy entonces ese es el ese es el el punto bueno chisme mi primer libro lo vendí a 99 centavos que pecado de mi muñeca y yo decía pero como que 99 centavos y me decían es que a usted nadie la conoce es que usted tiene que hacer un marketing es que usted tiene que vender los libros a 99 centavos y yo decía uy que ofensa usted sabe no como se demora haciendo un bendito libro para uno venderlo a 99 centavos ay no que pesar pero bueno me tocó vivirlo me tocó hacerlo voy a abrir cualquier página de acá a ver que escribí hace mire que tanto es que ni lo he abierto vea ni lo he leído yo misma conmigo misma 2014 al 2020 este libro tiene 5 años o sea que uno María Inelda se puede demorar 5 años para ver su misión pues sí porque yo nunca me había visto tan cristalina se los juro que es una imagen como la que dibujé acá es una anciana que recoge va como a unos pozos oscuros trae las niñas y las pone así y las se elevan pero esta imagen apenas la vine a ver hoy y esta entonces entonces ¿qué era lo que yo iba a decir? o lo que iba a decir es que usted se va transformando en lo que va haciendo diariamente lo único que les pido por favor si hay alguna yo sé que si se bajó de la nave no está viéndome entonces no le va a llegar el mensaje pero si me estás viendo y estás pensando en bajarte de la nave quiero decirte no te bajes de la nave ¿sabes por qué? porque así como yo ay como estoy desensible así como yo cuando hice este libro nadie me creía me decían esos libros no se venden eso es muy caro a usted nadie la conoce eso hay muchos hay muchas escritoras famosas las que quiera yo no estoy ni en la radio ni en la prensa ni en la televisión o sea yo soy una desconocida yo soy una una paisa de Ituango Antioquia que no tiene ningún futuro usted Google le quitó el trabajo a los escritores usted está perdida y sin embargo yo no lo creí y continué y este libro prácticamente yo hasta yo misma lo tenía olvidado que no lo había ni visto siquiera hoy fue que apenas apareció te voy a leer algo de aquí a ver cómo escribía yo hace 5 años ay qué hermosura muchachas mira ley de los promedios mira en este momento hay un compromiso la misión es transformar un millón de personas si ven que yo si tenía la visión oiga mire lo que lo que escribí misión cuál es mi misión servir ley de los promedios en este momento hay un compromiso la misión de transformar y qué título se hoy se transforma en lo que se hace diariamente casualidades van pasando cosas vamos dejando piezas vamos dejando pistas vamos dejando pisada nosotras somos como el cuento ustedes se acuerdan de ese cuentito que que dejaban cositas en el en el camino para después devolvesen y encontrar dónde era la casa no me acuerdo de ese cuento si se acuerdan voy a leer esto miren muchachas miren qué interesante misión de servir ley de los promedios en este momento hay un compromiso la misión de transformar un millón de personas relacionándolo con la cosecha relacionándolo con la cosecha el ejemplo sería tener un millón de semillas pero no todo este número no todas van a dar frutos porque la primera parte de la cosecha la que cae en el camino se la llevan los pájaros por lo tanto sale con tanto empeño con tanto entusiasmo y piensas que vas a ayudarle a todo el mundo claro que quieres plantar una buena semilla pero resulta que cuando estás emitiendo este mensaje así como vas a encontrar personas ni te van a escuchar y te van a rechazar por eso te digo que es la primera cosecha la primera cosecha se la llevan los pájaros o interpretándolo desde la parábola vas a llevar un mensaje con tus talentos con tus fortalezas con un producto con un servicio pero cuando vas a emitir el mensaje los demás no te entienden y viene una persona negativa que realmente no te entiende y te dice que no eres lo que esperabas es más personalmente me ha ocurrido ay yo si he sido rechazada ay que pecado ay muchacha yo como he sobrevivido pobrecita mi niña ay no venga denle denle un abrazo a mi niña a mi niña interior ay yo si he sido rechazada ay que pecado ay no 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 venga le sigo leyendo lo voy a seguir leyendo precisamente oiga pues precisamente ahora que estoy en el proceso de escribir este libro oiga me hace cinco años que pecado tomo acción a diario ah o sea que yo tomo acción a diario hace muchos años tomo acción a diario para conseguir los resultados que me he propuesto que es servir a millones y me encuentro con que saluda a las personas buscando un acercamiento y ya están prevenidas pensando o bueno en algunas ocasiones me dicen y que me vas a vender o sea la gente cree que yo los voy a estafar la gente cree que esto es una secta y esto no es una secta la gente cree que yo los que yo los quiero manipular que yo quiero enredarlos porque ahí mismo me dicen ah esta donde mira meter a ustedes que le están lavando el cerebro allá en esa secta que secta estará haciendo María Imelda o quien sabe que el grupo peligroso irá a hacer ese y muy sutilmente les respondo nada simplemente dentro de mis metas diarias dentro de mis de mis nuevos objetivos está saludar con afecto a 10 personas desearles un feliz día brindarles una frase que me llame la atención en el libro que esté leyendo en mi hora de lectura diaria por ejemplo base a tu bolsillo tu bolsillo en la mente que la mente llenará tu bolsillo o las utilidades son mejores que los sueldos en fin cualquiera que sea la frase muchas personas me responden muchas gracias muy amable que tenga un feliz día otras personas me dicen y que me vas a vender y ahí es donde les digo mi intención no es vender nada solamente dentro de mis hábitos diarios dentro de mi programa de actividades y dentro de mis metas lo tengo estipulado recuerda que para que las metas se cumplan se debe crear un programa de acciones diario el éxito es la aplicación diaria de la disciplina por lo tanto tengo la meta y ya la convertí en disciplina de vida sea por la calle por el internet en el gimnasio en cualquier lugar mi mente está programada para abordar personas nuevas cada día para aportar o brindar así sea solo una frase y es en este momento donde se da el cumplimiento a la parábola del sembrador como hacen como les parece que yo hace 5 años leía también la biblia pero no como la leo ahora o sea que que la parábola del sembrador porque hay personas que escuchan el saludo escuchan la frase pero no la interpretan o no la entienden entonces afloran los malos pensamientos y dicen no, no me interesa y ahí es cuando yo digo cuando el alumno está listo aparece el maestro sencillamente la persona no está lista y le sale del corazón esta frase por lo tanto no la entiende pero esto no es para desanimarse oiga pues oiga Marina eso no es para desanimarse se lo dice María Imelda la de hace 5 años no me he desanimado todavía del camino que 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 tengo de la misión que tengo ay que hermosura me voy a seguir leyendo esto sencillamente la persona no está lista y le sale del corazón esta frase por lo tanto no la entiende pero esto no es para desanimarse continúo como si nada en el resto de la de las personas con el resto de las personas programadas al finalizar el abordaje de las personas uno lo va a recibir uno lo va a recibir con afecto y con cariño lo que lleva a responder de la misma manera me dan las gracias por brindarle esta frase y lo reciben con gozo pero puede ser de corta duración ahí sucede que esa frase no quedó asombrada solamente le gustó si oyó el proceso Marina muchacha si oyeron el proceso usted dar el mensaje pero uno se lo llevan los pájaros otro lo recibe pero no se queda haciendo el recuento hasta el momento si analizas el efecto que he causado en las en las personas mire primero la primera me rechazó siempre te van a rechazar no se le olvide segundo a la segunda le va a agradar y le va a agradecer tercero a la otra le agradó y agradeció cuarto la otra me rechazó quinto le agradó y agradeció séptimo le agradó y le agradeció octavo le agradó y le agradeció noveno la rechazó o sea dentro de esas diez probabilidades solamente hay un sí le agradó y agradeció quiere saber más acerca de la frase y se genera una conversación se establece un diálogo una relación por lo tanto hay un acercamiento se establece un interés por la persona luego se le hace una invitación a un evento o la invitación a que lea uno de mis libros o simplemente compartirle algo de valor y al realizar el seguimiento me dice que no que se le complica por su tiempo o cualquier excusa cuál de ustedes está conmigo en este momento hizo las metas y no las está cumpliendo porque tienen una excusa mujeres esto es un sistema y esta es la parábola del sembrador esto ya Dios sabía que eso iba a pasar por lo tanto usted tiene que mantenerse perseverante y con paciencia algún día llegarán las semillas que son algún día llegarán las semillas que son qué belleza no aquí me quedo todo el día leyéndoles este libro no este se lo voy a lo voy a combinar lo voy a combinar porque aquí hay una información muy interesante bueno mujeres hermosas las quiero mucho voy a leer lo que me escribieron por acá me rebajé no me bajé no me bajé ah Hansel y Grete ok perfecto está linda hermoso ha sido muy rechazada ese libro no lo leí lo leí en el 2014 en serio Luisa usted me compró este libro Luisa Luisa ha sido una semilla de las mil y una semilla que he tocado y quedó Luisa si ve Luisa qué belleza ay tan bella mi Luisa hermosa fueron tiempos muy difíciles para mí en lo personal fue tiempo fue tiempo de transformación a flor de piel qué belleza tal cual me vas a vender me pasó ese libro me encantó me identifiqué mucho con ese libro muchachas este libro yo creo que lo vamos a trabajar en el libro en el mastermind de las metas porque en el mastermind de las metas este libro este libro nos va a servir ahí no sabía que lo tenía vean miren cómo es este libro es muy bueno para ustedes que quieren emprender para porque si ustedes quieren generar dinero ustedes tienen que tener la vocación de servir entonces la verdad que este nos va a servir vean miren nunca se sabe estas son las piezas que vamos dejando que cuando nos devolvemos al pasado son las piedritas que nos están mostrando cómo fuimos dejando el camino si lo entienden muchachas ay díganme si sí o sea Hansel y Gretel en el cuento a ellos los iban a embobar por allá y los iban a perder la bruja malvada y entonces la niña muy inteligentemente dejó unos puntitos y este es uno de los puntitos que yo muy inteligentemente dejé sin saber que hoy me iba a servir ay bravo eso esta es una de las piedritas que yo dejé en el camino para no perderme para cuando encontrar a un grupo de mujeres como ustedes pudiéramos devolverlo esto es una película eso eso muchachas estoy empeliculada tengo película en mi mente tengo un poco de imágenes Dios es hermoso esta también sabe mucho esta es otra mujer que sabe muchísima información este es otro otra piedrita que dejó esta es otra pieza una mujer que sabe manejar las finanzas invierte en ti tú eres el mejor activo esta muchacha sabe mucho de organización de presupuestos esta muchacha sabe organizar esta muchacha sabe de ahorro sabe de dinero mira esta también me va a servir esta es otra piedrita ve mira muchachos yo tengo muchas piedritas mira las piedritas como van quedando nada de lo que existe en el pasado sobra todo es necesario son las piedritas que tú necesitas apenas lo estoy entendiendo muchachas apenas estoy entendiendo la vida este es un proceso bueno la dejo muchachas como les parece para mí fue un tiempo que nadie creía en mi cambio porque fui muy mala ay que muñeca más hermosa ay mi Luisa bella y yo a esa Luisa yo la amo yo conozco a esa niña que se me iba y se me tan linda Luisa te acordás como te peinaba Luisa se iba estoy hablando cuánticamente porque Luisa y yo hemos hecho muchos coaching y Luisa se iba venía con el pelo despeinada con las rodillas vueltas nada con el vestido ay a mí me encanta Luisa Luisa iba Luisa se pegaba una se dañaba las rodillas se despeinaba y yo le decía y trae el vestido rajado y me decía no el vestido no y la peinaba hasta que me creció esa muchacha ay esa Luisa tan linda bueno muchachas hermosas yo las quiero mucho mañana nos vemos y ya estoy viendo que tenemos muchas piedritas donde nos vamos a ir a buscar y yo creo que no me había dado cuenta mire vea esta es una piedrita que nos ha servido mucho esta es otra piedrita que nos ha servido mucho esta es otra piedrita que nos ha servido mucho y esta es otra piedrita que nos ha servido mucho o sea hemos dejado algo donde sustentarnos porque yo a mí ya se me había olvidado este proceso y se me había olvidado esto bravo me gustó me gustó bueno chao nos vemos si Dios quiere mañana ay muchachas acuérdense que mañana es el mastermind de metas Ana María yo no sé dónde anda Ana María yo no sé si me está viendo si no me está viendo si se bajó de la nave si no se bajó de la nave si alguien sabe de Ana María por favor me hacen el favor y me dicen porque yo no sé dónde está la pregunta es dónde está Ana María te espero mañana en las metas a Ana María a Marta también la espero en las metas a Viviana a bueno todas las mujeres que estamos en el grupo vamos en las metas yo sé que esto es un proceso yo sé que esto no es una cosa fácil pero nosotros nos transformamos en lo que hacemos diariamente hoy dejé a los hombres tranquilos hoy no hablamos de los hombres porque estamos muy enfocadas en nosotros bueno muñecas hermosas las quiero mucho mañana nos vemos con la ayuda de Dios chao hablamos chau 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 Gracias.